¡Ey! ¡Qué pach! Aquí hay en otro vídeo reacción. 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana en España. 6 a.m. en España, para los que no sepan español. For those who don't know Spanish. ¿Ok? Bueno, tampoco te voy a hablar en inglés porque me salió a tres cojones. True Love, lo escuchamos por primera vez en Donda 2, cuando hizo la presentación Kanye con todo el mundo, y salió esta canción y decíamos todos, ¿Ese es ex? Era ex, efectivamente. Lo malo es que creo que ha hecho cambios, creo que ha hecho cambios respecto a la versión que escuchamos en el estadio ese de la presentación de Donda 2. No sé a qué cambios se referirá, pero vamos, que yo te digo, yo la canción la he escuchado tres, cuatro veces. Tampoco la he escuchado mucho. Pero, uff, no sé a qué cambios se referirá la gente. Y veía que creían, o sea, que pensaban que eran cambios malos. Entonces, no sé yo. Vamos a ver qué tal. ¿Qué le han hecho en la voz? Empezaba así con esa voz tan... No sé, ¿le han hecho algo en la voz, no? Mira, que le han hecho a la voz. Con la voz buena que tiene ex, tío. ¿Qué le han hecho ahí? ¿Qué le han metido ahí, tío? ¿Qué le han hecho a la voz? Que yo sepa, la parte de ex es solo esa. Que yo sepa, que me acuerde. Es que hace mucho que no escucho la canción. Pero, uff, encima dura solo dos veintitros. Qué re bebeda, en fin. Bueno, whatever. Por ahí también se escuchan lo anterior de Kanye West. Mira, mira que me gusta el tema. Pero el vídeo, el vídeo es de las cosas más buenas. Mira que es simple, entre comillas. O sea, la idea es simple. Pero está tan bien hecha. Que me parece un temazo. ¡Suscríbete al canal! Y, joder. Es que me podría tirar aquí una hora hablando de ex, de ex, ex, ex tentación, tío. ¿Qué rabia me dio? Me dio tanta rabia. Es que, fíjate, es una de las muertes de las que más me acuerdo. O sea, fíjate, me acuerdo más de la muerte de ex a la de mi abuela. Bueno, la de mi abuela me acuerdo dónde estaba. Pero la de ex, como que me acuerdo más, ¿sabes? Estaba en el sofá y de repente veo la mierda de post de Instagram de Worldstar, hip hop, esto. Cuando ponían... Siempre utilizan la misma fuente y todo para dar todas las noticias. Y ves una foto y ya te crees que se ha muerto. Y justo. Que la habían disparado, tío. Bueno, lo pasé, lo pasé. O sea, a mí me afectó. O sea, me afectó. Entiendeme, me afectó en un grado que dije yo. Por qué? No sé, me encantaba tanto ex y todas las canciones que sacaban que me dio mucha rabia. Y luego, y luego dije, bueno, tengo a Yusworld. Cabrón. Y luego dije, bueno, tengo a Lilus y Bert. Y por ahora estamos ahí, pero madre mía. No sé, era como... Todas las melodías que hacía X eran como súper nuevas, súper... Desanaban el puto alma esas melodías. Ya me acuerdo que le conocí. Bueno... Escuché Look at Me y dije, esto está bien, no sé qué, pero pasé del tema. Luego me escuché Jocelyn Flores y ahí me enamoré. O sea, la de Jocelyn Flores, yo me la he llegado a poner un día cien veces. Ese día... Ese día la quemé, pero quemé esa canción como un loco. Claro, y como... Es que tampoco que... O sea... Sí, hay canciones ahí guardadas de X, que es su madre. Bueno, su madre, esa señora que dice que es su madre. Pero tío... Mira, no sé. La administración que está haciendo su madre, yo no sé cómo... No sé cómo es eso. Pero la gente... Está metiendo con ella muchísimo y lo puedo comprender perfectamente. Pero el caso es que va cogiendo como cositas vocales y dice, mira, Pati, Kanye West, esta vocal, ¿qué te parece? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, mételo aquí. ¿Ok? ¿Esta salía la normal? Si salía la normal no me acuerdo. ¡Qué cabrón, tío! Mira, el tema... Me quitas a X y me gusta el tema. Me quitas a Kanye y me gusta el tema. Y los dos pegan bien. O sea... Uno melódico, uno te hace el estribillo, te queda bien guapo y el otro te rapea. Es que está guapo. ¿Dura poco? Yo creo que dura bien. Dos veintiocho. Me hubiera gustado una... Alguna cosita más de X, pero bueno. Escucha como aire. Como que lo ha grabado con aire de fondo, ¿no? Como si lo ha grabado en un coche en marcha. No sé, se escucha como aire. Y luego otra que me gustó mucho, esa fue la de Hope. Me acuerdo que salió el snippet de esa canción y todo el rato, todo el rato me lo ponía el snippet, todo el rato, todo el rato. No sé cuántos segundos era la misma, no me acuerdo. Pero todo el rato, el snippet, todo, todo, todo el rato. Y salió y la cambiaron. Me acuerdo que Camerón Cosas dije yo, no suena igual, pero al final me hice esa canción y ya me gustó. Pero cuidado con los snipers, que la gente las jode mucho. Temita, lo bueno que haya salido, que se puede escuchar en Spotify, es lo mejor. Pero bueno, gente, Temita, ¿qué opináis? Venga, no esperamos que tengo que grabar más relaciones, que ya no sé. Comentarios, les pago ritmo, suscríbanse si les apetece. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch, y nos vemos en la siguiente fucking relación. Les quiero mucho, besito, nos vemos. Hasta luego, cuídense.